La revolución sigue igual, sin compromiso con nadie en absoluto, sólo con el pueblo. La revolución sigue igual, sin compromiso con nadie. La revolución sigue igual, sin compromiso con nadie. Para igualdad de derechos, de oportunidades, no de ingresos. La revolución sigue igual, sin compromiso con nadie. Fidel es fidel. Todos lo sabemos bien. Fidel es insustituible. Fidel es fidel. 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 ¡Hasta la victoria, siempre!